... Bueno, estamos aquí en Agritotal TV, por supuesto, en la exposición rural de Palermo, en el espacio, en el bello espacio que tiene el Banco Provincia y, por supuesto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni. Gustavo, comentaros un poco cómo está hoy por hoy la relación entre el Banco Provincia y el sector agropecuario, en tanto las líneas de crédito, sabemos que ha crecido mucho en ese aspecto. Te diría que en uno de sus mejores momentos, en primer lugar, por esto que mencionabas vos, por todo lo que hace al vínculo crediticio. Nosotros este primer semestre del 2014 hemos aumentado la asistencia al campo en un 75% respecto de los primeros 6 meses del año pasado. Esto es 6.150 millones de pesos. Y la verdad que tenemos el propósito de superar los 12.000 o 13.000 millones a lo largo de todo este año, con algunos productos que han tenido un desempeño mucho mejor aún, por ejemplo, nuestra tarjeta Procampo, que es la que le permite, como todo el mundo sabe, al productor acceder a insumos agroquímicos, fertilizantes, combustible ahora, con tasa cero, 270 días. Le hemos agregado un capítulo para el trigo, otro para soja y maíz que anunciamos aquí. La tarjeta ha crecido respecto al año pasado más del 100%. La estamos consolidando realmente como un aliado estratégico del sector, así que desde ese punto de vista te diría, en el mejor momento de la relación. Y seguramente escuchan a los clientes y a los productores agropecuarios, ¿qué es lo que más le requieren en este momento del 2014? Mira, básicamente siempre el tema de la tasa es un tema central, pero también creo que tiene que ver con el hecho de ir agregando servicios, ir agregando productos. Esto que mencionábamos de la tarjeta Procampo surgió de las charlas con la mesa agropecuaria provincial, surgió también con los referentes de cada una de las ruedas de negocios que hicimos, más de 40 en el territorio provincial en los últimos dos años. Así que a partir del diálogo de la charla van surgiendo propuestas, alternativas y también lo que es posible hacer. Los resultados son muy buenos, lo comprobamos aquí como oportunamente lo hicimos en Expo Agro, allí en marzo, siempre acompañando al sector y realmente con buenos resultados, porque no solo el productor toma el crédito, sino que además, y lo más importante desde el punto de vista del banco, lo paga. La morosidad del sector agropecuario es la mitad, menos de la mitad, del resto de la actividad. Y justo nombrabas a la mesa agropecuaria provincial, y yéndonos un poco a la política en sí, ¿cómo está la relación entre el gobierno y la provincia de Buenos Aires? Que vemos que es bastante fluida el diálogo con el sector productivo de la provincia. No, bien, mirá, nosotros tenemos ruedas periódicas, este año ya lo hemos hecho en varias oportunidades con todas las organizaciones juntas, pero también hemos tenido la oportunidad de ir a la sede de algunas de ellas, como hace relativamente pocas semanas, una comida en Coninagro, con el gobernador, el ministro de Agricultura, el jefe de gabinete, con mi propia participación. Es decir, nosotros ponemos a disposición de todos aquellos temas que están dentro de nuestra influencia y de nuestras posibilidades, la mejor predisposición. Creemos que eso nos permite avanzar, siempre hay cuestiones para mejorar y corregir, estamos abiertos al diálogo y por supuesto también a todas las sugerencias que nos hagan. Seguramente el puntapié inicial de todo esto es tener diálogo, escuchar los reclamos, muchos de ellos deben estar vinculados con alguna parte de la infraestructura, pero lo importante es que haya diálogo, ¿no? Si no, no te podés enterar. Yo creo que cada refrán popular tiene una dosis de sabiduría. Hablando se entiende la gente, es uno de los que a nosotros más nos gusta y más nos entiende. Porque también te permite la franqueza de decir, mirá, yo puedo hasta acá y más no, o por el momento tengo esto. Y si vos lo planteás francamente, bueno, yo creo que la predisposición siempre es mejor porque no hay nada peor que no hablar o que hacerlo de manera esporádica. Cuando es un sistema, y esto lo hace nuestro Ministro de Agricultura, el topo que anda caminando por todo el territorio provincial, escuchando y también, ¿por qué no? incrementando todo lo que tiene que ver con una visión que tenemos nosotros para la provincia y, por supuesto, también pensando si el país de cara al año que viene. Gustavo, y lo último, hoy surgió una noticia que tiene que ver con unas declaraciones de Daniel Ciorib, donde habló de Eduardo Busi, presidente de la Federación Agraria, como que él lo tendría, digamos, en su lista. Bueno, ¿qué opinión te merece esas declaraciones? Daniel tiene un gran respeto por Busi, todos lo tenemos. Me parece que es un representante genuino del sector, es un hombre de buena fe, de mucho trabajo, y bueno, tanto él como todos los representantes del sector, para nosotros son interlocutores a los que hay que escuchar y, ¿por qué no? también pensar hacia un futuro de qué manera podemos coordinar mejor y, de alguna manera, también plantear nuestros objetivos de mediano y largo plazo con la palabra de aquellos que, bueno, hace años que se dedican a esto y tienen mucho para aportar, sin duda alguna. Gustavo, muchas gracias. Te agradecemos, obviamente, esta entrevista. Gracias a ustedes y, bueno, una felicidad poder hacerla aquí en el stand del Banco de la Provencia. Y nosotros nos volvemos a ver en una próxima edición de Agritotal TV. Gracias. 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 Gracias.